hola qué tal amigos strange performance el día de hoy les vamos a hacer un vídeo diferente hay mucha gente en el canal que me pregunta cómo hacemos para probar los equipos cuando los estamos mostrando en el canal entonces el día de hoy les voy a enseñar a hacer un cargador de 12 volts pero que funcione con por ejemplo este está a 14.2 amperios creo que hay algunos de estos que están a 10 o a 12 ok esto es lo más común y lo más fácil que pueden encontrar aquí en méxico se consigue prácticamente en cualquier lado en cualquier tianguis ok tiene que ser un cargador original este cargador es precisamente de una consola de un xbox 360 muy probablemente ustedes tengan alguna en casa que ya no les sirva tuvieron un problema y esas consolas de fabricación se recalentaban y le salía el clásico círculo de la muerte que le llaman o las tres luces rojas entonces que te quedas te quedas con un cargador vamos a mostrarlo aquí a ver si se puede enfocar que funciona que te da un voltaje de salida de corriente directa de 12 volts ok 12 volts a 14 puntos 2 amperios y 5 volts a un amperio aquí lo que nos interesa a nosotros es los 12 volts a 14 amperios esto nos va a dar para que funcione bien cualquier aparato de coches que queramos probar esto llamándose estéreos no o de estos dvds alguna pantalla igual que queramos montar en el coche que la la queramos probar afuera esto nos va a ayudar igualmente con focos led obviamente si ustedes exceden el amperaje del cargador el cargador se va a proteger porque lo vamos a hacer con este tipo de cargadores este tipo de cargadores tienen unas cosas muy chingonas que primero es que cuando tú los conectas la luz de aquí enciende en naranja eso quiere decir que el cargador ya está listo para funcionar vamos a cortar este cable ok y aquí vamos a hacer un puente yo les voy a enseñar cómo hacer los puentes para que podamos utilizar los 12 volts y prender y apagar nuestro cargador ok si ustedes se llegan a equivocar de cables si llegan a cruzar por ejemplo el positivo y el negativo este cargador también es muy chingón para eso nos va a ayudar a que no se quemen nuestras cosas o que este cargador en cuanto se pone en corto se protege y la luz de aquí se va a poner en color rojo una vez que esta luz se ponga en color rojo ya no va a entregar voltaje ok lo que vamos a hacer para resetear lo va a ser desconectarlo de la parte de aquí atrás unos 5 segundos se tarda entre 5 y 10 segundos en el momento en el que se apague otra vez la luz roja volvemos a conectar y ya nos va a volver a dar luz naranja o luz verde dependiendo de su switch está encendido o apagado que esto es sencillo lo único que vamos a ocupar para esta chamba es soldadura pasta ok un poquito de termo fit este este no compren ni del más delgadito ni del más grueso no sé si digo obviamente cuando lo voy a comprar lo pido por número que debe de ser los milímetros pero este la verdad es que no me acuerdo de cuál compro aquí no se alcanza a apreciar ninguna especificación en cuanto al grosor pero bueno termo fit vamos a utilizar igual un switch de estos de encendido y apagado no pueden comprar así como este que ya viene preparado con sus cables hitos o que nada más traiga las patitas y le soldan un cable rojo y un cable negro o dos cables negros esto lo único que nos va a dar es continuidad ok para que podamos encender nuestro cargador y nos empiece a entregar los 12 volts y vamos a utilizar dos caimán citos que esto los vamos a utilizar para poner el positivo y la tierra de nuestros aparatos y un porta fusibles ok este va a ser aunque éste se protege solito lo vamos a utilizar como dispositivo para proteger nuestro cargador ok para que en algún momento si llegamos a cometer un error si llega a haber un corto fuerte pues que no se vuele nuestro cargador sino que se vuele el fusible y lo podamos intercambiar por otro fusible nuevo y no perdamos la inversión que hicimos para arreglar este cargador entonces bueno ya vieron qué es lo que vamos a necesitar vamos a empezar por cortar el cable y ahorita se los mostramos obviamente pues si ustedes van a cortar este cable ya va a ser difícil que lo vayan a volver a empalmar igual entonces traten de cortarlo pues lo más largo posible para que les sirva ok yo siempre los corto antes de este protector y este ya de aquí pues tenemos fácilmente unos 80 centímetros de cable para poder trabajar entonces vamos a cortarlo y ahorita vemos los cables bueno aquí ya tenemos nuestro cable principal cortado ya separamos los cables ahorita les vamos a explicar de qué es cada uno ok ya los tenemos aquí separados para que vean son tres amarillos tres negros un azul y un rojo entonces vamos a pelar nuestros cables y ahorita les explicamos cuál es el siguiente paso vamos a pelarles aproximadamente medio centímetro ok para utilizarlos y poder hacer el trabajo bien muy bien perfecto ya estamos listos ya tenemos nuestros cables separados ok aquí tenemos tres cables amarillos tres cables negros el rojo y el azul ok porque les dijimos que aquí no nos importaban los 5 volts que entrega esto un amperio los 5 volts los trae este cable rojito este cable rojito lleva los 5 volts que son el pulso de encendido para que nosotros podamos encender este eliminador y nos entreguen los 12 volts entonces vamos a verlo vamos a hacerles una demostración rápida ahí ya tenemos conectado nuestro eliminador ok y está con la luz naranja si yo junto los cables hitos rojo y azul para los que eventualmente vamos a utilizar el switch que tenemos aquí ok este switch va a ser la acción de juntar el cablecito rojo y el cable azul para que nuestro eliminador encienda entonces ahí lo vamos a juntar vamos a juntar los cables hitos rojo y azul y si ustedes se dan cuenta ahí cambia nuestra luz a verde y entonces aquí en estos cables ya vamos a tener 12 y en estos cables vamos a tener tierra para los que son nuestros caimanes ok entonces vamos a medirlo aquí tenemos el multímetro vamos a ver si se alcanza apreciar ahí tenemos 0 volts pero como ya está encendido nuestro cargador ya tenemos 12.6 ok ahí lo quitamos ahí tenemos 12.6 volts si nosotros quitamos el cablecito azul y el cable rojo lo separamos fíjense en el cargador vuelve a cambiar a naranja y si nosotros medimos aquí no hay voltaje ok ahí está el voltaje cayendo va a seguir cayendo hasta los 0 volts entonces para eso necesitamos el switch que tenemos aquí entonces vamos a soldar juntos estos tres cables hitos junto con nuestro portafusible aquí ok ahorita lo vamos a ver vamos a soldar estas tres cosas juntas y vamos a utilizar termofit para sellar bien la unión y que no tengamos después problemas para que nos vaya a ocasionar un corto entonces vamos a amarrar estos tres cablecitos juntos estos tres cablecitos juntos y ahorita regresamos los tres cablecitos juntos que ya tenemos ahí nuestros tres cable citos amarrados juntos ahora lo que vamos a hacer va a hacer poner soldadura aquí y acá para que se mantengan como una sola pieza estos tres y estos tres y después vamos a soldar ahí sus caimanes ok con su cable aquí vamos a poner nuestro cable color rojo soldado aquí para nuestro porta fusible y al final del porta fusible vamos a poner nuestro caimán ok vamos a hacerlo ok entonces vamos a iniciar vamos a limpiar nuestro cautín con un poquito de pasta vamos a extrañar la punta aquí ya tenemos nuestra soldadura con un poquito de pasta y lo que vamos a hacer va a ser extrañar primero los cables del positivo ok ahí ya están extrañados los del positivo y luego vamos a extrañar los del negativo bueno ya tenemos listo el positivo extrañado el negativo extrañado y vamos a aprovechar para extrañar de una vez los cables del switch de encendido ok aquí tenemos nuestro cautín y vamos a ya está ya está añado el de 5 volts el cable azul también ya está ahí perfectamente extrañado ok entonces ahora sí vamos vamos a introducir nuestro termo fit en nuestra en nuestro porta fusible podemos ya ir montando de hecho nuestro posible vamos a ver ya tenemos nuestro posta fusible con fusible ya montamos de este lado el termo fit delgado y vamos a montarle el termo fit pero eso ok y ya podemos ir soldando estas dos partes aquí vamos a utilizar igual un poquito de soldadura vamos a ponerle un poco de pasta a nuestra soldadura y vamos a soldar nuestro porta fusible aquí con el positivo ok entonces vamos a agarrar un poco de soldadura en el cautín y luego a soldar aquí ahí aguanten un poco a que se enfríe la soldadura para que se haga bien la unión ahí ya la tenemos hecha ok metemos nuestro termo fit grueso aquí y vamos a calentar nuestro termo fit con nuestro encendedor para que se contraiga listo ahí metimos nuestro termo fit delgado en el grueso y igual vamos a calentar un poco para que se contraiga y esta unión ya debe de haber quedado perfecta ok sin ningún problema ahora vamos a poner en la punta de este lado nuestro caimán como vamos a poner nuestro caimán si ustedes se han cuesta cuenta estos caimán citos vienen así ok es un poquito complicado sacarlos de la funda para sacarlos de la funda vamos a agarrar cualquier objeto que sea grueso que íbamos a poner estas no me van a servir muy bien aquí tengo otras vamos a poner esto así así ok que quede bien abierto su caimán citó para que ustedes puedan deslizar la funda y sacarla y entonces esta parte del caimán que es la funda la vamos a meter aquí ok en el otro extremo que nos quedó de nuestro porta fusible vamos a introducir aquí así para que posteriormente la podamos montar porque ya una vez soldado esto va a ser un poquito difícil montar aquí ya tenemos nuestro caimán puesto vamos a utilizar algo más para recargar estas pinzas y entonces ahí ya nos queda modo para soldar nuestro caimán vamos a recontar un poco la punta de ese cable porque está muy gruesa y muy larga ok ahí está ya quedó mejor y esto lo vamos a unir aquí entonces tomamos un poco de soldadura con nuestro cautín vamos a acercar un poco más la imagen y calentamos la soldadura que ya trae nuestra nuestro caimán aquí y madre santa blooper vamos de nuevo ok ya estamos preparados entonces agarramos un poquitín de soldadura y vamos a soldar aquí nuestro cable en la terminal de nuestro caimán y aguanten ahí un poco ok hasta que se enfríe la soldadura para que no vamos a tener para que no vayamos a tener problemas de que la soldadura ya quedó quebradiza y se nos vaya a romper a romper ok ya una vez que esté puesto esperen a que se enfríe un par de de segundos y pueden darle un minutito a que se enfríe obviamente aquí el caimán ya se cerró un poco vamos a ponerlo una parte más gruesa de él de la pinza de la pinza como ahí y ya podemos deslizar despacio nuestra funda para que nos quede nuestro caimán así ok perfectamente y ya tenemos nuestra terminal positiva terminada esta va a ser nuestra terminal positiva si ustedes ven pues queda una instalación limpia no queda nada fuera de del termofil y queda bien justo y listo ahí ya tenemos nuestro cable perfectamente bien terminado bien soldado bien aislado y así reducimos el riesgo de que llega a tener cualquier problema de desafarse o de hacer un corto porque está bien hecho listo entonces vamos a lo siguiente que va a ser hacer nuestro cable en negativo ok vamos a fabricar nuestro cable en negativo soldando aquí un cable negro y posteriormente soldándolo a nuestro caimán de negativo vamos a hacerlo listo ya tenemos aquí nuestro cable negro vamos a ocupar un poquito de pasta para nuestra soldadura que no en exceso y vamos a estañar igual nuestro cable negro con el mismo procedimiento como hicimos con el rojo ok aquí tenemos nuestra soldadura ahí está estañada una punta vámonos del otro lado probablemente vamos a tener que recortar este cable porque las puntas quedaron un poco largas ok ya está estañada ahí la segunda punta vamos a recortarlo un poco para que no nos dé problema ahí está de un lado y ahí está el otro vamos a aplicar lo mismo que hicimos con el cable rojo que vamos a soldarlo aquí entonces vamos a agregar un poquito más de soldadura que nuestra unión para que agarre bien luego vamos a utilizar un pedazo de termofit delgado y un pedazo de termofit grueso vamos a utilizar un pedazo un poco más grande como este y entonces metemos este extremo primero nuestro termofit delgado y después el grueso para unir todos los cables vamos a soldar tomamos un poco de soldadura soldamos aquí perfectamente nuestra unión y nos esperamos un momento para que la soldadura enfríe bien tenemos nuestro termofit delgado y nuestro termofit grueso y vamos a contraerlo ok ya tenemos ahí nuestro cable negativo y posteriormente lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro caimán negativo vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el rojito lo ponemos aquí para que se abra lo suficiente para que nos deje salir el capuchón luego el capuchón lo vamos a meter acá nuestro cable negro y ahora sí con confianza vamos a soldar nuestro cable negro en nuestro caimán negativo que ya quedáramos un poco de soldadura con el cautín colocamos aquí en el caimán y ponemos nuestras piezas dejen que enfrié ojalá ustedes no tengan el pulso que yo tengo yo tengo un pésimo pulso para hacer este tipo de chambas digo me quedan pero hay gente que tiene muy buen pulso para hacer este trabajo listo entonces le damos unos segundos para que se que bien y aprovechamos de una vez vamos a ver si alcanza a pasar el capuchón yo creo que tiene que estar agarrado más de arriba pero ahí agarró sin problemas y entonces ya tenemos aquí nuestro caimán negativo ya tenemos nuestras dos terminales ok chequen bien la unión de su cable negativo ahí está perfecto vamos a checarlo acá perfecto igual y ya lo único que restaría sería poner nuestro switch de encendido para nuestro cargador vamos a verlo acá lo tenemos yo lo compré con este conector no lo vamos a necesitar el conector vamos a cortarlo pelamos los cables aquí vamos a utilizar el termofil el más delgado ok eventualmente al final de esta chamba si quieren podemos poner aquí cinta de aislar o cinta de tela para que el trabajo pues se vea más limpio pero ya sabemos que nuestro trabajo está bien hecho con el termofil ok sería solamente por cuestión de estética para que quede más bonito su cargador entonces vamos a ocupar terminal roja para el cable rojo y la negra para el cable azul vamos a estañar esas dos cables igual ok estañamos nuestro cable rojito y el cable negro y previamente ya habíamos estañado estos dos pero vamos a ponerles un poquito más de soldadura para que agarre bien ahí ya lo tenemos vamos a cortar un poco del termofil delgado que por aquí estaba pero ya lo perdí vamos a cortar listo entonces aquí ya tenemos termofil delgado y termofil grueso que es lo que vamos a hacer vamos a meter primero los dos cables de nuestro switch lo vamos a meter en el grueso ok ahí lo tenemos perfecto y luego vamos a meter los dos delgados uno en cada uno de nuestros cablecitos vamos a cortar un poquito estos cables porque lo siento igual muy largos estos me parece que están bien entonces igual vamos a ocupar el rojo con el rojo y el azul con el negro en este caso que no importa aquí aquí no hay problema de polaridad no van a ser ningún corto si ustedes tienen los cables de diferente color aquí lo único que hay que hacer es que estos dos cables que tenemos aquí que son el rojo y el azul nos den continuidad cuando nosotros pongamos nuestro switch entonces vamos a hacerlo vamos a tratar de acomodar un poco el cable para que lo alcancen a ver cómo lo hacemos vamos a agarrar un poquito de soldadura y vamos a soldar primero nuestro cable rojo que es este igual denle tiempo para que se enfríe la soldadura está listo uno y ahora vamos con el otro ok se agarra un poquito más de soldadura luego estas uniones son un poquito más complicadas hay unos unas base citas que traen igual caimanes para agarrar los los cables y esto si pueden utilizar uno de esos pues mejor distribuyan bien su roldadura y listo ok aquí metemos nuestro termofil en nuestras uniones que quede bien justo en nuestras uniones allá lo tenemos y vamos a calentar con nuestro encendedor para que se contraiga listo ahí ya están nuestras uniones perfectamente bien hechas vamos a meter posteriormente el grueso aquí y calentamos igual y listo ya tenemos nuestro vamos a cerrar la toma vamos a quitar nuestras cosas ya tenemos aquí nuestro cargador con nuestro switch ok el switch estaba en posición de encendido ya tenemos nuestro switch y nuestras dos terminales aquí si ustedes se dan cuenta vean la luz de este lado del cargador apagado encendido ok apagado encendido vamos a verlo con el multímetro aquí tenemos nuestro multímetro vamos a ponerlo en ceros vamos a ponerlo en un lugar en el que no le dé tanto la luz para que lo puedan apreciar ahí lo tenemos conectamos ya aquí con nuestro caimán nuestra terminal negativa y de este lado nuestra terminal positiva y entonces ahí ya tenemos 12 volts apagamos nuestro switch ahí el voltaje y lo volvemos a encender luz verde 12.6 volts ok entonces ahí ya tenemos nuestro cargador perfectamente funcionando lo único que vamos a hacer ahorita vamos a apagarlo vamos a explicarles lo que les decíamos hace rato yo pongan ustedes que están trabajando con un estéreo de coche de 12 volts y de repente están ubicando tierra repositivo no se dan cuenta y chocan sus cables papas ahí está que es lo que tenemos que nuestra luz se puso roja ok aquí tenemos nuestra luz roja esto quiere decir que el equipo ya se puso en corto y si ustedes lo miden aquí el equipo ya no va a entregar voltaje ok aunque lo enciendan y lo apaguen las veces que sea porque porque se puso en corto que es lo que vamos a hacer aquí para resolver este problema no es ningún problema solamente que nuestro cargador se protegió ok quitamos nuestro cable de la parte de atrás y vamos a esperar a que se apague la luz roja del cargador ahí está se apagó si ustedes vuelven a conectar y esto sigue en corto se va a volver a poner rojo esto entonces ahí separen los cables si hicieron alguna conexión mal vuelven a conectar y ahí está en verde y ya regresamos al mismo simulacro aquí tenemos nuestras terminales apagado con 0 volts ahí va a bajar a 0 o encendido con 12.7 ya tenemos aquí un cargador perfectamente terminado bueno y aquí ya estamos listos con nuestro cargador si ustedes se dan cuenta es el mismo lo único que hicimos pues fue ponerle la cinta de aislar aquí les digo para que tenga una vista más estética ok aquí tenemos negativo conectado directamente al chasis ahí no se zafa porque pues viene con el camman ahí está el positivo también conectado al equipo y tenemos luz naranja aquí vamos a encender aquí con nuestro switch para que esa luz naranja cambie a verde ahí está en verde ya podemos ahí encender nuestro equipo y este equipo nos va a dar lo suficiente como para que le podamos subir el volumen al estéreo y que no tengamos problemas de que se nos vaya a estar cortando el audio porque requiere más potencia vamos a poner una estación de música clásica para que nos permita subir el volumen porque ya y pues con esto ya no van a volver a sufrir para probar sus equipos bueno ya terminamos de ver el video obviamente esperamos que les haya gustado mucho este ya saben si nos pueden ayudar compartiendo el video regalándonos un like suscribiéndose al canal o si van directamente a nuestra página de Facebook y nos regalan un like igualmente ahí en el video se los vamos a agradecer mucho recuerden que esto lo vean primero aquí en Strange Performance yo no he visto otros videos de este tipo de modificación entonces aquí estamos si tienen cualquier duda igualmente ya saben estamos para para ayudarlos nos pueden mandar mensaje directamente en la página de Facebook o en el video de YouTube ok vamos a tratar de resolverle sus dudas lo más rápido que se pueda hasta luego gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.